Hola, ¿qué tal? Yo soy Benjo, integrante de Begold, y en este video les queríamos mostrar cómo es el nuevo boxer Be Ready, que permite usar packers 4 en 1, STP y otro tipo de packers más, siempre y cuando que no superen la circunferencia de los 15 centímetros. Para empezar, como podemos ver, por fuera se ve común y corriente, eso es lo bueno que tiene, y por dentro es muy distinto a cualquier otro boxer que hayan visto. Ya que tiene y ya que está pensado para el uso de estos packers, pueden ver que en la parte trasera tienen unos elásticos que agarran la parte de la cola, pero que a su vez están separados del boxer y están unidos al suspensor interno del boxer. Este suspensor interno tiene un pequeño bolsillo justo por encima del círculo donde estaría pasando el packer, que esto lo que permite es guardar el packer cuando no se está utilizando y a su vez sacarlo cuando uno necesita usarlo, por ejemplo si fuera un STP, como es el caso del Do Champs de Sealskin Toys. Entonces de esta manera evitamos que esté en constante roce con la piel porque eso es bastante molesto y es por eso también que dijimos le vamos a agregar este bolsillo porque nos parece importante que esté. Al abrirlo, como pueden ver, está conformado por un O-ring, cuatro tiras y una adicional que decidimos agregarle que permite usar el packer hacia abajo incluso cuando el packer tiene una vértebra puesta. Es decir, también para evitar el momento incómodo de tener que agregarle algo más al packer para cumplir otras funciones. Es decir, que uno si tiene un packer que tiene vértebra puede usarlo hacia abajo para que no parezca muy grande y aún así estar listo por si se llega a dar una situación en la que vayan a usarlo con otra función. Acá podemos ver lo que acabo de explicar pero solo que con un packer que cumple la función de STP. Y voy a estar mostrándoles además algunas partes del video que grabamos para Sealskin Toys en donde pueden ver cómo queda el boxer puesto y cómo queda el boxer en un maniquí con el packer hacia afuera. Obviamente lo voy a tener que mostrar así porque si no YouTube censuraría el video pero básicamente se ve así. Yo soy una persona que mide 1.55 así que para mí este tamaño está bastante bien, considero. Aunque obviamente me parece un poco más cómodo este mil veces pero porque simplemente cumple la función de bulto. Pero la verdad que se ve muy bien y es muy cómodo. Ahora sí les voy a estar mostrando cómo queda con un maniquí para que puedan ver cómo queda hacia afuera. Así que bueno, muchas gracias por ver y espero que les haya gustado mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!